Bueno, casos y muchos. Emilio Ruchaski, bienvenido. Hay algunos datos para tener en cuenta y algunos datos que son, por cierto, aterradores y tienen que ver con el lugar que ocupan las estadísticas, la violencia contra la mujer, seguida de muerte. Sí, Pablo, muchas veces se habla de la inseguridad como el principal motivo de las muertes evitables. Lo cierto es que después de los accidentes de tránsito vienen estos crímenes domésticos, generalmente contra las mujeres, aunque también contra los niños. Y tal vez después los asesinatos en medio de un robo. Hay un nuevo estudio que es interesante que lo veamos del equipo latinoamericano de justicia y género. Es un estudio de 800 casos entre hombres y mujeres que se les pregunta por el tema de la violencia doméstica. Te voy a leer algunos datos que son interesantes para ir analizando. Dos de cada diez personas conocen casos de violencia. Esto quiere decir que estamos rodeados de estos todos, no todos, pero la mayoría conocemos casas donde un hombre, un esposo golpea a su mujer o como puede llegar a golpear a sus hijos. La mitad de las víctimas no está denunciando estos delitos. En parte porque temen una represalia o una venganza. Pero y esto también por cuestiones económicas. Y esto es una de las cuestiones más graves. Argentina, el año pasado, la ONU dijo que en Argentina, dentro de los países de la región, es uno de los lugares más igualitarios en el sentido de cómo las mujeres pueden acceder al trabajo, como la seguridad social, etcétera. Pero es cierto que hay muchas mujeres que por el mismo trabajo cobran menos o que no consiguen puestos jerárquicos. Eso también es violencia, es violencia simbólica. Y es cierto que en el orden del patriarcado, en la división sexual del trabajo, la mujer sigue estando en la casa, cocinando, sin que el hombre vea que eso es un trabajo, sin que vea que eso son horas laborables, digamos. Esto también implica empezar a pensar un cambio cultural. Cuatro, sigo con esta encuesta, cuatro de cada diez personas dicen, bueno, la denuncia no sirvió para terminar con la situación. Pero la denuncia es importante. Y acá vamos a dar algunos teléfonos, me parece que esto es lo más importante, porque acá hay soluciones también, o principios de soluciones. Ahí estamos viendo, ese es el teléfono de la Corte Suprema de Justicia, de la Oficina de Violencia Doméstica, que es tal vez uno de los primeros servicios que se abrieron, 24 horas funciona, y después hay un mail, que ahora lo vamos a ver, que es la Defensoría General de la Nación. Estábamos viendo recién a Estela Maris Martínez, la Defensoría General de la Nación. Ellos están patrocinando gratuitamente estos casos, atienden de 8 a 20, pero se puede mandar un mail y es lo más recomendable, porque uno ya puede ir explicando el caso como para que los abogados trabajen desde una base. Gracias Emilio, vamos a seguir con el tema, claro que sí.